Hola a todos, hoy voy a enseñaros a sacarle partido a la Thermomix en una hora vais a ver que cantidad de comidas vamos a hacer bueno la TM6 ya la conocéis y hoy os presento también Fren que es para un complemento que ha sacado Thermomix para cocinar con el vaso de la TM5 y el de la TM6 se empezaría a cocinar aquí en la Thermomix porque es la que corta y ya después se pasaría a seguir cocinando en el Fren bueno pues hoy voy a hacer una receta manual voy a hacer crema de verdura en el vaso y después en el baroma vais a ver que bien aprovechado está entonces quiero enseñaros para sacar partido para familias numerosas que sois bastante en casa o para las familias que os ponéis a cocinar solo una vez o dos al día y queréis... voy al día a la semana y queréis aprovechar y hacer muchas comidas a la vez mirad estoy preparando ahora el solomillo el solomillo lo he abierto como estáis viendo porque si es muy gordo no se va a sentir bien por dentro ahora se le echa tomillo pimienta, romero, todas las especies que vosotros gusten orégano el tomillo de luego le da muy buen sabor me voy echando ya según os guste más o menos pues soy más generosa o menos un poquito de ajo también en polvo y en la receta os pone también... esta receta viene en el menú que viene con lentejas y arriba solomillo, patatas y ensaladillas pues esta receta es... yo me la sé de memoria pero si la queréis buscar ahí viene bueno y le echamos también un poquito de aceite y ahora ya lo envolvemos para que el jugo no se vaya para abajo para la comida que se está haciendo abajo y mirad que bien aprovechado está el baroma estas patatas que he partido van a ser para poner patatas aliñadas los huevos para las patatas aliñadas, estos son coliflores ya tenía yo un solomillo preparado y otro que voy a poner aquí y ya lo tapamos y ya se queda aquí reservado y ya aquí tengo las verduritas que voy a echar bueno estoy en una casa de una familia numerosa ya veis que hoy no estoy en mi cocina entonces aquí estamos improvisando yo estoy con esta clienta enseñando en la prueba o sea, ella tenía en la nevera estas verduras pues vamos a hacer una crema de verduras para darle al peso como lo estoy haciendo manualmente pues el peso está aquí y la proporción pues ella tenía zanahoria hemos echado cuatro zanahorias, un tomatito, las judías, calabaza un ajito, calabacín pues mira, un kilo de verduritas es lo que había le vamos a echar también un choroncito de aceite pues yo creo suficiente con esto es suficiente y el agua con idea de que cubra yo lo me gusta que no vean por debajo de la verdura para que después la textura que le gustan a los chiquillos no sea ni muy líquida ni tampoco muy espesa yo creo que más o menos así es suficiente o sea, casi un poquitín más porque como tiene también una patatita no vaya a que espese mucho mira, pues más o menos así vale, así vamos aprendiendo a improvisar con lo que tenemos en casa bueno, pues esto ya está listo ponemos la tapadera entonces ya esta máquina me la deja libre para la siguiente comida que vamos a hacer pues la ponemos aquí para que se vaya cocinando y le ponemos el baroma encima que ya os había enseñado lo llenito que lo tengo pues yo lo voy a exponer manualmente pero esta máquina también se pone por bluetooth si tú estás haciendo una receta guiada con vamos a ponerlo unos 27 minutos temperatura varoma está bien cerrada mientras tanto está funcionando ya aquí la fre que ya la ha programado pues ya tengo mi termo milibre para seguir haciendo recetas en este caso me estaban demandando muchas clientas y estos son los nuggets de merluza los niños dicen que no le comen pescado pues lo podría hacer de merluza y de cualquier pescado blanco bueno, pues vamos a empezar a empezar a cocinar esta sí es cocina guiada entonces yo quería enseñaros a que se puede improvisar hacer manual que es lo que habéis visto que he hecho antes y ahora vamos a hacer una guiada y también para las que no tenéis el cookie do o tenemos de lo antiguo yo lo voy explicando para que la hagáis en casa en un principio me pide 250 de pescado blanco yo he comprado pescada fresca y esa es la que la he desmenuzado y es lo que voy a echar 250 ahora me ha pedido 40 de queso cremoso de todo tipo filadelfia de estos de un tal pues eso 40 me está pidiendo bueno, porque de que hay un poquito más tampoco pasa nada 40 de leche yo en este caso tengo la semi una rebanada de pan de molde de este tipo blanco sin corteza un pellizquito de sal y un poquito de pimienta esto ya para los niños ya a vuestro gusto yo para los niños no me gusta la verdad echarle pimienta le he hecho o nada o muy poco colocamos la tapadera 10 segundos y va a girar a la velocidad 5 para ir triturándolo y mezclarlo bueno, pues ahora me dice que con la espátula baje bien todo para lo que haya subido lo bajo para el fondo que otra vez vuelva a colocar la tapadera porque otra vez 10 segundos a la velocidad 5 me vuelve otra vez a triturar fíjate que rápido esto es así quedaría y ahora ya lo tienes que empanar se hacen bolitas o cuadraditos ahora te digo como lo voy a hacer yo y se pasa por huevo y pan rallado que también he rallado la termomil, el pan ¿bien? así que mira que sal van a comer los niños pues ahora le he puesto un litro de agua y una gotita de de Firing ¿y qué te parece lo del pre lavado? a mí bueno, yo estoy encantada yo antes la verdad no la usaba más por no limpiarla ¿has visto? y ahora sí, sí yo la uso bastante en estándar por ejemplo o masa según lo que tú y ya la máquina se lava sola así sí da gusto usarla una y otra vez pues ahora voy a hacer ya los macarrones mientras está cocinando y mientras se está haciendo los macarrones pues ya los nuggets de berlusa pues los voy empanando mirad voy a buscar macarrones pero para familia numerosa a ver se pone X despacio, ¿no? macarrones, X, X, L aquí este con tomate y chorizo aquí está ah, perdón te lo vuelvo para atrás sí mira vale tú has puesto solo macarrones y ya te ha salido la lista los macarrones y ahora aquí tienes el chorizo, X, X, L pues eso para ti para los que soy más de familia de todas maneras mira, aquí te viene mucha información te viene de qué dificultad tiene la receta cuánto tiempo se tarda y para cuántas raciones son aquí te dice todos los ingredientes que te va a hacer falta que ahora lo sacamos y ya empezamos empezar a cocinar si es de queso parmesano sí, bueno es para rallar el queso yo lo tengo ya rallado yo rallo es mental vale, ¿no? tú tienes la costumbre de rallarlo muy bien le damos a siguiente vale pues esto lo vamos a saltar un truco que te digo le das aquí a los tres puntitos detalles de la receta y en este caso por ejemplo ponga el vaso ese vaso tú ya te lo saltarías porque ya tienes el queso rallado pues entonces solo te irías aquí al 2 ves, le das al 2 y ya te salta ese paso te sale directamente el queso vale pues echamos ahora 250 de cebolla batido en cuarto un diente de ajo que cómodo es cocinar así en la cocina guiada ¿verdad? así sí y 30 de aceite yo lo que quiero que aprendáis los tiempos que tienen que estar haciéndose las cosas pero después vosotros según la costumbre de vuestra casa pues así lo vais haciendo ahora te dice que pongas la tapadera 3 segundos y la velocidad 5 para cortar la cebolla con la espátula bajamos hacia el fondo lo que hemos cortado de la cebolla con el aceite lo bajamos para el fondo para que se empiece a cocinar ahora nos dice que le echemos 150 de daditos de bacon pues te digo lo mismo en este caso esta familia si que quiere pero que si tú no tienes costumbre de hacerlos pues no le echas el rico colocamos la tapadera 10 minutos 120 grados el giro inverso velocidad 1 y ya podemos empezar a empanar los nuggets de mientras y aprovecha fíjate vale pues mira la masa que hemos hecho de la melusa esto es de tupperware es para hacer o bien los nuggets también tiene boquilla para hacer croquetas y a mi la verdad que me resulta muy cómodo pues entonces metes aquí la masa de lo que quieras mira ahora vas apretando ya terminado la fren y ahora le cortas ¿ves? con el tamaño que tú quieras sin cuadradito o redondito como a ti te guste pero los naga a los chiquillos les suelen gustar sin cuadradito ¿vale? ahora lo pasas por huevo y después lo pasas también por el pan rallado mira que apetecible para que te coman pescadito ¿eh? ahora hay que echar el tomate natural triturado que os aconsejo este matinete que es buenísimo todo lo que se hace con este pues 800 te piden de tomate de este de en conserva dos cucharaditas de sal orégano una cucharadita de azúcar yo no tengo costumbre de echarle azúcar ¿y tú? no pues entonces no lo saltamos colocamos la tapadera ahora está 10 minutos 120 grados el giro inverso en la velocidad 1 mientras tanto me dice que corte los chorizos en rodajas que ya los he cortado aquí esto es quedado 10 minutos que estaba a la vez que coloque la mariposa la mariposa ya sabéis se pone un pequeño giro vale 800 de agua fijarse lo cómodo que es porque si no lo haces con termomí tendrías que estar cociendo los macarrones se pone por un lado y después unirle el tomate y todo el refritito de esto y aquí es todo está manchando solo un cacharo espérate a ver entonces le hemos echado 800 de agua ahora me dice que coloque la tapadera va hasta 7 minutos a 100 grados giro inverso y velocidad 1 mezcla ahora el tomate con el agua ahora te piden 500 de macarrones esta clienta ya lo tiene fuera del paquete porque aquí dice que te dice ahora mira lo que va a pasar que también puede pasar a ustedes que al echar con tanta fuerza los macarrones se me ha movido ¿ves? entonces hay que tener cuidado ponerle un pequeño giro y tener cuidadito de ir echándolo con idea de que no vaya a mover vale echamos el chorizo y ya colocamos la tapadera que me arrebaña el tomate que está aquí mira ve el hueco de tengo que colarme no tengo ni sucia el hueco del tiempo está sin nada te dice seleccione el tiempo que te indica en el paquete yo me lo sé porque eso te va a decir que hacemos si no sabemos el tiempo pues 8 minutos es la media es la media de 8 minutos ya después lo pruebas y si te queda al dente y lo puedes poner un minuto o dos más si acaso si te gusta un poquito más hecho pero yo siempre lo recomiendo que te guste la pasta 8 minutos 100 grados el giro inversión ya está puesto y el te dice que es la velocidad 1 ahora te pone que lo abierta en una fuente es que por eso cuando me empiezan a decir que la termino hace bastante cantidades quiero demostraros que sí porque yo otro día mandé uno de macarrones pero claro era solo para dos que eran los que estaban en mi casa pero mirad no me digas a mí que aquí no hay macarrones y todavía si quieres puedes echarle un poco más lo que pasa que yo lo veo bastante para una familia de 5 el queso que ya ha rallado antes y ahora hay personas que le gustan gratinarlo un poquito en el horno pero vamos yo ya me lo como así sí, yo también vamos en gratidad también pero bueno que tenemos las dos ciudades sí y ya como tú quieras se le echa más o menos queso ¿le echa más? sí, echa el poquito ya, pues ya hemos acabado fijaos en una hora y media la cantidad de comida que hemos hecho los macarrones que ya habéis visto antes la cantidad tan grande que ha salido primero también rallamos el queso que os dura muchísimo más tiempo lo metéis en un bote de cristal y os dura muchísimo más tiempo en la nevera que cualquier paquete que compráis de queso rallado sí después hemos hecho las cremas de verdurita las coliflores que las podéis rehogar es lo mismo en la termomil con pimentón y ajitos la carne que hemos hecho los solomillos lo que os he comentado los nuggets de metrusa lo podéis hacer de esta o de esta forma que así le metéis a los niños pescaditos y las patatas aliñales ya sabéis que he puesto las patatas en el baroma y los huevos así que espero que aprendáis mucho y que lo hagáis en casa con mis vídeos y hasta otro día ¡Gracias! ¡Gracias!